¿Qué onda plebes? Espero que se encuentren súper bien, pues este día me van a acompañar a la cita más importante de nuestras vidas. El día 26, como les puse ahorita al inicio, tuvimos cita con el Dr. Javier, pero algo salió un poquito mal. Por lo tanto, nos dieron una noticia que nos dejó súper impactados, nos agarró en curva, desprevenidos, bueno, desprevenidos hasta cierto aspecto. Teníamos una cita nada más con el Dr. Javier de rutina para checar que estuviera todo bien con la bebé, pero resulta que posiblemente... ¡Es hoy! ¡Es hoy! Probablemente no es que hoy la bebé nos mandaron a hacer otro estudio con otro doctor, dependiendo de lo que diga este amigo, nos hace la niña hoy. Nos mandaron con un especialista y dependiendo del resultado que saliera en ese estudio, pues sabríamos si la niña nacía ese mismo día en la noche o al día siguiente. En lo que fuimos a La Palma por las cosas, pues se vinieron mis papás y mi hermana con nosotros a acompañarnos. Obviamente iban a estar ahí para apoyarnos y pues ayudarnos en cualquier duda. ¿Está nerviosa ya? Ya no, yo lo que quiero es saber ya, si es ya o no. Mis últimas horas con pancita. ¡Aquí vamos, Ainhoa, por ti! ¡Vamos por ti, mi niña! Y el papá, ¿emocionado? Bien emocionado. Ya llegó la otra abuelita. Abuelita, se va a aguantar las grabaciones, ¿no? Claro que sí. Y bueno, como siempre, hasta para eso llegamos tarde. Estaban ahí dándonos las indicaciones en recepción. Llenamos algunos papeles, algunos documentos que nos pidieron. Y pues ya, lista para subir al segundo piso para que me prepararan para la cesárea. Porque pues fue parto por cesárea. Y ahí estábamos ya esperando que bajara el elevador, pues para subir. Créanme que estaba bien nerviosa, pero bien emocionada al mismo tiempo. Mientras a mí me preparaban para la operación, le pidieron a mi esposo que bajara por algunas cosas que iban a necesitar para la bebé. Y pues bueno, ya él bien nervioso, pero muy feliz por todo esto que estábamos viviendo. ¡Qué ruido! Estoy bien nervioso. Ahí tienen a la patrona adentro. Te van a meter a mí también. Vamos a operar a ella. 26 hermanos al 2024, le van a decir, saludos. ¿Qué ruido? ¿Está bien? ¡Ay no! Bienvenida. ¿Y la crítica se quita? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Valeciada! 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 Aquí ya me habían pasado a la habitación y me estaban dando algunas indicaciones, haciéndome algunas preguntas mientras iban checando mis signos vitales. La verdad yo no me puedo quejar, tanto el embarazo fue perfecto para mí, lo disfruté al máximo, pero también este parto. Aquí ya trajeron a mi pequeña, esperamos más de 5 horas para que la trajeran. Estaba bajo supervisión porque nació bajita de peso y pues se adelantó una semana prácticamente. Entonces estaban revisándola, estaban checando cada una de sus comidas, pero aquí por fin ya la trajeron. Yo ya estaba muy ansiosa, muy preocupada, pensando en qué estará pasando, ¿por qué no me la traen? Que dejé traumada a una enfermera porque cada rato estaba preguntando qué pasa, ¿por qué no traen a mi bebé? Mi bebé está bien. Pero bueno, aquí ya me habían dado también de comer, un caldito de albóndigas, un juguito. Ya la familia se había ido, obviamente estuvieron acompañándonos mis papás, mis hermanos, mi suegra y todos ellos subieron a conocer a la bebé, pero pues no podían estar todos ahí. Así es que una vez que conocieron a la niña, pues regresaron a sus casas y mi mamá y mi esposo se quedaron acompañándome a mí y a la bebé, pues lo que quedaba de esa tarde, toda la noche y hasta el día siguiente. El papá estaba como obsesionadito con la niña viéndola y por supuesto pues a mamá Eva le tocó cambiar el primer pañal de la bebé. Bueno, no fue el primero, pero pues sí el primero estando ahí con nosotros en la habitación. Y el papá, Dios mío de mi vida, se posesionó de esa niña y ya no pudo más, no se aguantó nada más verla en la cunita, simplemente se adueñó de ella y ya no la quiso compartir. Y hasta el día de hoy sigue él prácticamente sosteniéndola y no queriendo ni compartirla con nosotros. Ha sido los momentos más hermosos de nuestras vidas, sin duda alguna. La verdad es que tuvimos una atención muy buena. El doctor Javier, que desde que inició el tratamiento hasta el final siempre estuvo pendiente de cada detalle. Y bueno, ahí está el papá una vez más platicando con su princesa, que pues como les digo, no la soltaba para nada, disfrutando cada momento. Yo creo que era de esperarse, esperamos 15 años para poder vivir un momento así, para que ese sueño se nos hiciera realidad. Que obviamente yo estoy por el mismo estilo, obsesionada con la bebé. Solo quiero cargarla en brazos, solo quiero estarla oliendo, besando, cuidando. Pero bueno, la verdad es que en el tema de la operación me fue bastante bien. No tuve mayor complicación. Solamente en la madrugada creo que tuve ahí un poquito de malestar, pero no dolor como tal. No puedo quejarme, la verdad es que el parto, tanto el parto como el embarazo, todo, todo, todo fue perfecto para mí. Lo viví de una manera muy bonita. En la cesárea estuve acompañada de mi esposo, con mi familia, pues en la sala de espera, pero pues yo sabía que estaban ahí todos. Ya salimos de hospital. Ya vamos, pues la cachita con mi bebé, ya vamos. Mi bebé, no se enrede, ¿no? Mi pinchechita Inoa. Y el papá celoso, que rapidez. Ni a mí me la quiere prestar. Ahora resulta. Al llegar a casa nos tenían esta sorpresa, esta decoración en el cuarto para dar la bienvenida, y pues obviamente toda la familia emocionada, y unas rosas para la bebé y para la mamá. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.